Música Teníamos tantos sueños, queríamos vivir solos, queríamos tener nuestra casa Música Quiero que me ayudeis a hacer un video para mis niños, ok? Dos, tres Música Nós não chegámos a este negócio juntos, mas foi este negócio em conjunto Música 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 Yo tengo una visión por muchos años por esto aquí. En los años pasados yo creo y en mi imaginación tengo un día cuando estoy en otro país con afiliados en un idioma yo no aprendo. Y el primero es Portugal.